El sector selectivo este año tiene grandes expectativas de recuperación en comparación al año pasado. Sin embargo, hay cooperativas que están teniendo dificultades para renovar la matrícula si los asociados no han pagado sus tributos. Así como están esas expectativas, consideramos que el gremio también debe tener mejoría en sus ingresos, pero eso lo vamos a ir viendo en el camino, porque las cosas a veces no son como se dicen, sino en el desarrollo de lo que es la actividad económica de manera general. La ley 40, ley de municipios, establece en el capítulo de las matrículas, en el numeral 12, que toda persona jurídica, en este caso sea la cooperativa, para poder tener su matrícula, deben de estar solventes los socios como personas naturales. Esto no se daba en años anteriores, se inició a partir del año 2021 y hoy 2022 se está continuando. ¿Qué sucede? Hay una exigencia, por decirlo así, que está en ley, de que todos los socios de las cooperativas se pongan al día con sus tributos. La matrícula no le es entregada a la persona jurídica, mientras la persona natural que conforma la sociedad, si son 20, 30, 40 o 60 socios, si ellos no están al día, no te entregan tu matrícula, aunque ya la hayas pagado. Bermúdez pide al Iertranma controlar los taxis ilegales y los que andan trabajando a través de aplicaciones, así como las mototaxis, ya que están afectando al gremio. Tengan la amabilidad de sacar de circulación o al menos controlar todos los taxis ilegales que andan en Managua, también las aplicaciones en las cuales están inscritos vehículos particulares y las mototaxis que andan trabajando fuera del área establecida. Si bien es cierto que los impuestos son importantes para el desarrollo de la ciudad, también nosotros demandamos mejores ingresos y eso sería lo lógico. Si vamos a pagar los impuestos que se nos está demandando a través de la ley, también que nos permitan tener mejores ingresos para que sea compensatorio. Se estima que en Managua hay alrededor de unos 12.000 taxis autorizados para operar.